Se encuentran dos amigos, después de mucho tiempo. Entonces le dicen uno al otro, ¡Ey, hermano, ¿usted qué? ¿Usted qué ha hecho? Pues no, hermano, yo, gracias a Dios, me volví multimillonario, yo me volví un influencer y, pues, yo he invertido la platica en empresas, fincas, gracias a Dios, pues, soy multimillonario y no me quejo, hermano, me la paso viajando por todo el mundo. ¿Y usted qué? No, hermano, yo sí no. Yo estoy muy mal, hermano, mal, mal, mal. Nosotros no tenemos nada que comer en la casa. Imagínese que estamos tan mal que nosotros nos tenemos que salir para el jardín a comernos el pasto que hay en el jardín, la hierba que hay en el jardín. ¡Ay, hermano, coma así! ¡Uy, no, no! Me parte usted el corazón con lo que me está diciendo. Sí, sí, no, es que ya casi pasto no hay, nos va a tocar empezar a comer tierra. ¡Uy, no, no, hermano, no, no! Pues, ¿cómo le ocurre? ¡Uy, no, yo a un amigo mío no lo he embalado! ¿Cómo así? ¿Qué comer tierra? ¡No, no, 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 no! Véngase para mi casa, hermano, véngase para mi casa. Pero es que yo tengo una esposa, tengo tres hijos, pues, véngase con ellos, hombre. Ah, pero es que yo también vivo con mis papás. ¿Qué pasa, hermano? Véngase con ellos, no se preocupe. Pero es que también vivimos con los suegros. Hombre, tráigase los suegros suyos y si hay un vecino que también está aguantando hambre, tráigaselo también para mi casa, que el pasto de mi casa está así de alto, hermano. Allá se da un gusto comiendo. ¡Ja, ja, 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 ja!